Oye, perdón, perdón. Yo no sé si él es gay o no, nunca lo sabía. No tengo nada contra ello. Ojalá que sea. Yo creo que ojalá que sea gay, que salga del clóseto. No se vaya a casar conmigo. Pero te pido el mes o no. Siempre me trato como una reina. Y yo quizás debía ser siempre más delicada con él. Perdón por no haber sido tan delicada hasta el final. Tremendamente agradecida. En el sistema le damos el momento para pedir perdón. Eduardo Fuentes. No, no quiero escucharla Ya tengo susto No tengo susto, sé la verdad Yo voy a pedirle perdón a A una chiquilla De quien yo he hablado también acá en el programa Que una vez me engañó con su pasaporte Sí señor Era menor de edad Y yo no sabía porque ella a mí me engañó Me dijo que tenía 21 años pero en realidad tenía 17 años Bueno, antes de que yo me diera cuenta de esto Ella se fue a vivir conmigo Yo arrendaba una pieza Yo estaba haciendo la práctica en Megavision y arrendaba una pieza Cerca del canal porque me pagaban 5 lucas por la práctica Entonces no tenía plata para micro Entonces me fui a arrendar cerca de ahí Y ella se fue a vivir conmigo a la pieza Entonces Todo bien, teníamos buena onda Una chiquilla muy guapa, colombiana y todo lo demás Pero de pronto De pronto yo Cuando empecé a cachar que había algo raro Con el tema de Dante Yo me diera cuenta, yo cachaba que había cosas extrañas Entonces de alguna manera yo como que la quise Que se, como que se aburrera Cansarla Exactamente Entonces Que ella te cortara a ti Pero no que tú le habías dejado cuando te enteras Pero eso fue después Estoy hablando de lo que pasó antes Entonces yo empecé a hacerme el choro Y empecé a portarme mal Y yo no soy muy, yo nunca fui mucho de salir Ni, no, no, pero no, Marcos no trae más mina Siempre fuiste de tu casa Yo soy más bien hogareño Pero empecé a juntarme con amigos Nos íbamos, salíamos del canal Nos íbamos a tomar algo ahí Y todos tranquilitos todos amigos Todos tranquilitos, nos tomamos algo Y una vez Y eso es por lo cual yo le quiero pedir perdón Porque jamás lo he vuelto a hacer en mi vida Llegué cosido Como pito A la casa Muy mal Como botón de oro Se dice pico Muy mal cosido La viña del Carmen La de cara de Nanda Y me Entré a pieza Y yo no Porque yo a veces igual les decía Me voy con los amigos Avisaba Pues a mí no les decía nada Llegué a las 4 de la mañana Curado Mal Como pito Como pito Me llevaron en un taxi Y me acosté Al lado de ella Enojado me decía Porque Porque me pintó el mono Sí Tenís que estar a ganador Sí Me acuesto Y deben haber pasado 5 minutos Antes de que Los completos No Ay ya Revejaron Los achipapas Las chisas Y todos los demás Se hicieron presente también En plena discusión Y te juro que Entre los dos Fue una cuestión tan vergonzosa Porque Yo Durmiendo Vomité En la cama Una cama de plaza y media Y ella estaba La larga El sabor completo Ella Yo no me acuerdo de eso Porque Ella me puso de lado Para que no me ahogara Y ella se fue a acostar al piso En un rincón Le chorreó como Escapacita de cara Cuando desperté Que rico el olor Ella estaba sentada Como en un rincón Llorando Y yo Manchado Me dio una vergüenza Me dio una Me sentí tan mal Me sentí que era Que había sido un maricón Te sentiste Mala onda Muy mal Me sentí como el pito Y bueno El olor ayudaba Que te sintieras Podrío Y bueno Le quiero pedir perdón A Carolina Por haber hecho eso Nunca más Al menos Nunca más lo hice Y no lo voy a volver a hacer Muy bien Muy bien Viste que esta noche Necesitamos Pedimos perdón May Tu turno ¿Hay alguien a quien Pedirle perdón? Yo te perdoné May Yo ya pedí perdón Hace mucho tiempo atrás Pero ahora tengo otro Que pedirle perdón Simple y llanamente ¿Cuál es la palabra? Simple y llanamente Porque cuando nos conocimos A pesar de que me ofreciste El oro, el moro Y toda la tierra Yo no estaba lista No estaba preparada Perdona es la primera vez Es que alguien me pide pololeo Y yo digo que no Pero lo que te da la experiencia Y lo que te dan los años Es justamente La capacidad de ponerse colorado Una vez Y no mil veces Y yo no quise hacer Lo que justamente Tú contabas Porque eso es lo que Todos hacemos Cuando no queremos Queremos parar a alguien O no queremos seguir En relación O no queremos pololear Lo que hacemos Es como portarnos mal Para que el otro día No castille No, tú no eres para mí Y yo la verdad Es que dije Esto no va a funcionar Prefiero probar La que venía haciendo Desde hace unos años atrás Que es decir La verdad Pero no te portaste regio Duela lo que duela Sí, pero Le costó A veces la verdad Es mucho más difícil De entender Que las mentiras Una mentira Que te haga feliz No vale más Que una verdad Que te haga bien Exactamente No me parece Y fue Javi Porque te juro Que he sido La mujer más sincera Del mundo Fui muy sincera contigo Te dije siempre Desde el principio ¿Has sufrido mucho con esto? Mucho Imagínate Mucho porque Al cabo del tiempo Yo conocí a Mertor El pareja Y eso no lo puede manejar Es algo que uno diga Uno va Como dice una amiga Que me encantó Y fue una frase Que yo daste En aquel minuto Mientras llega mi media naranja Mira comiendo algunas manzanitas En el camino ¿Cierto? Me gusta Lamentablemente Querida Bello Querida en alguna duda Yo te quiero muchísimo Y te lo he dicho siempre Te adoro Es fascinante Eres un amor De dulce Ojalá que encuentres Una mujer que te merezca Y todavía está sola Pero ¿Cuántos años han pasado? Todavía está sola ¿Es verdad que es Rodrigo Mesa el nombre? Pero No, Rodrigo ¿Y está solito todavía? No No, Rodrigo tiene bolola No Oye Ya puedes terminar la mesita Sí Es en serio Porque yo sé Yo sé que Debes estar viendo este programa ¿Por qué? Porque sigue pegado contigo Por eso lo está viendo No Bueno, creo que ahí ya salió Que yo venía hoy Pero Me gustaba la sincera Pero a mí se gustaba la sincera Decía que era una forma de conocerme Mucho más íntimo Porque acá uno habla Ojalá que lo esté viendo él O seguramente alguien de su familia ¿A qué le va a cambiar? Oye, yo cuento De veras De veras Te quiero muchísimo Hasta el día de hoy Te quiero mucho Pero el amor Ese amor avasallador Ese amor que completa Ese amor que llena Llega y arrasa Con quien esté Por muy bueno que sea Te pido perdón En el día de hoy Muchísimas gracias Por todas las cosas lindas Y sobre todo Por seguir manteniendo Una amistad con ustedes Siga participando Que no queriendo Viste una comprensión preciosa Pero ahora preparen sus oídos No Preparen todo ¿Por qué? Llegó la hora No te vayan la que te pegó El pepino Salfate También va a pedir perdón Enciéndanle el auto A la de cuando La del cloro La que le mordió La del pepino La que le mordió Perdón ustedes Ya Si lo dice así Esta es la historia del Salfate Es que ¿sabes qué? Lo que pasa es que Quiero que sean muy comprensionos Con lo que voy a decir Pero que no sea tan corta La historia No, no, no Pero es que Te lo voy a contar entera Es que es la verdad Porque usted sabe Usted sabe lo que pasó con Dominga Y se entiende Sí Que te mordió el glande Me mordió porque Porque yo la corté a ella Yo obviamente Claro, me dejó Tengo una cosa ahí Que me tuve que rellenar Después con pastamuro Pero en el fondo Fue por Porque me mordió en venganza Con pastamuro Bueno, a ver si llamaste Allí hago una bollón Exacto A lo que voy Es que yo solamente Si es que alguien Escuchó solo esa parte Puede entender que yo con ella Solamente tenga rencor Pero fíjate Yo me quedé pensando Porque si te pueden acordar La Dominga Y probablemente Yo le deba más disculpas Que ella a mí Pese que, bueno Reaccionó mal Era muy cómodo la más Y es porque quizás Yo le arrebate Una posibilidad De tener cierto juego íntimo Si es que actualmente Está casada Y espero que es feliz casada La Dominga Porque pasa lo siguiente Como ustedes bien saben Ella era una familia Chica Arito Perla No tenía relaciones con ella Pero si vengamos Para decirle Para que se entienda bien Era una buena chupetera La mía Entonces Un día yo me enfermé Yo nunca me voy a olvidar Aquel invierno del 84 Y yo me enfermé Tremendamente terrible De la garganta Y yo estaba Hace dos días Tres días Que no la había pasado Acostado Y yo me levantaba Pero en la casa Y yo llegué a verme Con una sopita Que ella hizo Lo voy a hacer en 12 Y todo Y me dijo así como Así como Está mejor así Así como diciendo Así como para el niño Bueno Y por eso Yo le quiero Yo le quiero Que el perdón Porque hay cosas En la vida Que a veces No te le alcanzan a contar Y uno aprende De la peor forma Y esa vez Me lo hizo Y yo como estaba Mando la garganta Dos problemas Primero Ese día La sopa era espárrago Estaba tomando antibiótico Bueno Yo creo que hoy día Ya no se lo pone Uno en la boca Porque el trauma Ha sido terrible Pero bueno En todo caso Nunca tuvo caries Te lo digo al fin ¡Ay! ¡Qué tal! Se ha curado por vida Y tuvo buena piel Exactamente Así que nada Pero Lo lindo Y dale una oportunidad Inténtala Pon condón Por lo menos ¡Ay!